Bien amigos de la pantalla de Gigacom, nos saludamos, nos encontramos para vivir otra fecha más de la Liga Belense de Fútbol, esta tarde nuevamente en la cancha aquí en el estadio del Club Atlético Central, para disfrutar el partido entre Central y San Martín de Alejandra, cuando vemos el ingreso del equipo visitante, saludando a su parcialidad, en el arco sur, aquí del estadio, Central hará lo mismo en un instante, vamos a repasar formaciones de ambos equipos, vamos primero con el local central, a la cancha, a la cancha en el arco con la número uno, Dubar Buñón, con la dos, José Valdés, la tres, Florito, la número cuatro, Bruno Blanche, la número cinco, Germán Acevedo, la número seis, José López, el número siete, Luis Gianastasio, con la número ocho, Daniel Coagliaro, la número nueve, Rodrigo Buñón, la diez, Agustín Reboira, y con la número once, el goleador del último clásico, Rodrigo Ford, el delantero de Central, los once titulares, para enfrentar esta tarde a San Martín de Alejandra, el equipo visitante sale a la cancha en el arco con la número uno, Nicolás Borda, la dos, Nicolás Aguiar, la número tres, Roque Sanabria, la número cuatro, Francisco Rolón, la cinco, José Ríos, la número seis, Facundo Gómez, la siete, Jorge Barrios, la número ocho, Juan Jiménez, la número nueve, Claudio Reboira, la diez, Hugo Uribe, y con la número once, Brian Gutiérrez, los once titulares de San Martín esta tarde, cuando vemos el ingreso de los jugadores de Central, ahora saludando al público aquí, que se encuentra en la zona baja de las cabinas, José López, lo vemos ingresar también a Gianastasio, último, se va a realizar el saludo en la mitad de la cancha, saludo protocolar, saludo FIFA, con la terna arbitral, que se encargarán de impartir justicia, son Merlo, Rodrigo Merlo, Cisterna y Villalba, y luego el cuarto árbitro, Cot. Mientras se saludan los muchachos, ahora se va a realizar el sorteo en la mitad del campo, Central que por ahora toma el sector derecho de la cancha, veremos cómo se definen luego del sorteo las posiciones. Vas a vivir la fecha, una fecha más de la Liga Belense de Fútbol, a través de la pantalla de Gigacom, la nueva televisión en el canal que más sabe de deportes, ahí el árbitro manda llamada a los capitanes, Germán Acevedo se tendrá que acercar. Hermosa tarde en la primera ciudad de la costa, sol radiante, sin una nube, tarde de domingo para vivir, el fútbol en San Javier, en las cámaras, Rodrigo Simini, Luchi, Escobar. Ahí se saludan los capitanes. Vamos a repasar, mientras tanto se realiza el sorteo rápidamente, el banco de suplentes de Central, Bruno Franco con la número 12, el arquero suplente, la número 13, Félix Duarte, la 14, Ramiro Escobar, y con la número 15, Brian Blanco. Los suplentes que tienen en el banco, Central San Javier, a ver si ahora sí se realizó el sorteo. El saludo. Veremos quién mueve desde la mitad del campo. Me parece que va a ser San Martín. Moverá desde la mitad de la cancha San Martín de Alejandra. El número 10, Hugo Uribe, y capitán del equipo. En cualquier momento se da comienzo al partido. Rodrigo Merlo, el juez, va a arrancar el encuentro. Los líneas, verificando las redes, los arcos, que esté todo correcto. Lo veíamos a borda, a venir al banco, a acomodarse. El guante, el guante derecho parece ser, o cambiando los guantes. Los líneas, tomando su posición natural. En instantes, va a comenzar el partido. Recordamos que esta noche, Central Ameguino, en el torneo federal, desde el Mega Estadio, vamos a estar con Gigacom. Los relatos de René Quintana por Radio Ciudad, va a arrancar el encuentro. Ahora vas a vivir la Liga Belense, va a mover San Martín. Todo dispuesto. Vamos a verlo, vamos a jugar. Mira su reloj el juez. Va a arrancar el partido, va a mover Uribe desde la mitad de la cancha. Arrancó. Lo estás viviendo por la pantalla de Gigacom. La Liga Belense de fútbol, la primera pelota desde San Martín, va a dominando Jiménez. Venía con la marca de Rodrigo Ford, gana Gianastasio. La pelota le rebota Ford. Y ahora le va quedando Germán Acevedo en la mitad de la cancha. Atención que va cortando Daniel Coagliaro. La pelota era para él. El balón ahora está en poder de San Martín. Domina la pelota. El número 11, ahora Gutiérrez. Domina Gutiérrez. Se viene de la punta hacia el medio. Rivuera venía a marcar. Florito también sale bien jugando. Florito por abajo, a ver si llega. Rivuera llegó. Exigido, pero llegó a esa pelota. Evitó el lateral. El balón es de San Martín ahora. Juega Jiménez. Jiménez con la pelota. Rivuera a recuperar la pelota. El juez que retrotrae la jugada y cobra falta. Tiro libre para San Martín. Llegando al primer minuto de juego. Lo va a hacer efectivo el número 3, Roque Zanabria. Rodrigo Buñón, un solo hombre en la barrera en central. En el arranque del partido quiere convertir San Martín. Veremos en esta pelota parada el centro de Roque. Atención, el arquero Dubar descolgando el centro sin problemas. Y ya rápidamente buscando el receptor. A ver, dejando que el equipo salga. Lo deja a domicilio para que salga Germán Acevedo. Germán y el pase largo en profundidad para que domine Daniel Cuagliaro. Se viene por la derecha. Daniel lo marcaba en dos. Cuando le cometen falta a Daniel. Será tiro libre para central que rápidamente la pone en juego. Germán Acevedo jugando hacia su izquierda para que domine Florito. Tomás y la pelota se le muestra cerquita a Rivuera. Decide jugar nuevamente con Germán Acevedo. La marca es de Gutiérrez. Sigue Acevedo. Quería jugar el pase hacia el medio. Le va quedando a Gianastacio nuevamente la pelota. Gianastacio y el balón la deja para Rodrigo Ford. Dominaba la pelota frente a la marca de su marcador. Sigue Rodrigo Ford. Pierde el balón ahora. Rechaza. Bien Rolón. La tira hacia adelante. Valdez con la pelota. Quería buscarlo a Rodrigo Ford. Se presta en el balón. Germán Acevedo. Cortito con Ribuera. Ribuera descargando otra vez para Ford. Pierde en el balón. Va saliendo Uribe con la pelota. Ahora José Ríos. El rodeo y la media vuelta. Abriendo el juego hacia la izquierda para que vaya subiendo Sanabria. Se viene San Martín cruzando la mitad del campo nuevamente. Sanabria y la pelota. Nuevamente quería asociarse con Uribe. Regala el balón. Le quedó José López. Ahora Germán Acevedo. En dos minutos veinte. De este primer tiempo. Avanza Bruno Blanche ahora. Se venía Bruno. Le roban la pelota. Se le estirpan al balón. Desde atrás se lo sacaron. Metió el enganche Uribe. Lo tumban. El juez que deja seguir. Ley de la ventaja. Se apoya en el fondo. Ahora San Martín con el arquero Borda. Va saliendo Borda. Se demuestra Rolón. Decide jugar con el número cinco que es José Ríos. Ríos y la pelota. La marca es de Rodrigo Ford. Toca en el fondo ahora San Martín. Dominando el balón. El número dos Aguirre. Jugando San Martín ahora por la mitad del campo. Se le muestra cerquito José Ríos. Juegan para él. La marca es de Giena Estacio. Avanza Ríos. Atención va por calle media. Se viene San Martín. El pase en profundidad. Le va quedando la pelota. Rivoira. Rivoira que intenta pegarle. Rivoira al arco. La media luna. Dan la espalda. Deja Germán Acevedo. El rebote. Le va quedando nuevamente a él. Toca y toca San Martín. Uribe con el enganche. Bien. Sacó el hombre de encima. San Martín el balón. José Ríos. Filtraba el pase. Viene a recuperar Rivoira. Erra el cabezazo. Le va quedando la pelota a Rivoira. Ahí está Claudio. Agustín Rivoira. Erró el cabezazo para rechazar desde el fondo. Le quedó al otro Rivoira. Pero de San Martín a Claudio. Y remató lejos el disparo. Se la saque de meta para Central. Zapatazo de Dubar. Buñón peinaba la pelota. Daniel Coagüilero. Rodrigo Forque la dominaba. Se viene el Coagüilero. Abre bien el juego para que se venga Buñón. Ahí está Buñón. Le puede pegar. El arquero. El manotazo Salvador. De borda. La pelota se fue al ladito del palo izquierdo de Nicolás Borda. Cuando había metido el manotazo. Esa pelota se metía bien esquinada. Se salva San Martín. Rodrigo Buñón. En la primera llegada del partido. La más importante. La más clarita. Bien Daniel Coagüilero yendo por el medio. Habilitándolo a su compañero. Se salva San Martín. Estaba el grito de gol de Central. Y ahora vendrá el centro. Desde el sector derecho. Atención al centro de Rivoira. Va al corazón del área. Buscan cabecear todos. Le va quedando al hombre de San Martín. Que va saliendo desde el fondo. Lo van buscando al número 11. El que es Gutiérrez. Saca Florito. Lo buscaba Daniel Coagüilero. También ganaba Irre de cabeza. Se viene Claudio de Rivoira. Bien saliendo el número 9. Ataca San Martín. Abrir el juego. Hacia la izquierda para que venga Barrios. Barrios y el centro no. San abre a Sida en el hombre de Central. Le va a quedar a Daniel Coagüilero. Y saldrá desde el fondo. Y respirará con Bruno Blanche. Que mete un pelotazo largo. Buscándolo a Rodrigo Buñones. La pelota se va por el lateral. Será de manos para San Martín. Lo tuvo Central en los pies de Rodrigo Buñón. Gran respuesta de Borda. Se viene ahora San Martín. Anticipaba bien José López desde el fondo. Recupera la pelota. Rodrigo Buñón viene el número 9. Gien Astallo la va dejando otra vez para Rodrigo. Rodrigo y le pase con proyección para que vaya arriba. Ahora veremos que hará Agustín. Coagüilero levanta la mano derecha. Ahí pisando el borde del área. La va dejando para Florito nuevamente. Florito y la pausa. Apoyándose con Rodrigo Ford. Un poco tirado hacia atrás ahora. Con quien Astacio decide jugar. Cuando aguantaba la pelota. Le comete falta Facundo Gómez. Será tiro libre para Central desde el sector izquierdo. Caerá esa pelota. Y es amonestado Gómez. El primer amonestado del partido. Y claramente de San Martín. Se vendrá Central con esta pelota parada. Veremos quién le va a pegar. Está Rivoira también, Rodrigo Buñón. Tres hombres en la barrera. Coloca a borda. Central que quiere el primer grito de gol. Rodrigo Buñón frente al balón. Atención, dio la orden el juez. El centro de Buñón. Al primer palo. Atención, que fallan en el fondo. Lo tuvo. El hombre de Central lo tuvo. Daniel Coagliaro. La pelota se fue cerquita. Al ladito del caño superior del arquero. Falló el defensor de San Martín. Erró al zapatazo en el rechace. Se salva San Martín. Salen ahora desde el fondo otra vez. Lo van buscando a Jiménez. Que ahora se tiró por el sector izquierdo. En el ataque de San Martín. Sale bien Jiménez. Se viene Jiménez. Lo dejó en el camino a José López. Pero el juez que cobra. Quería pelota. Se fue del terreno de juego. Será de manos para Central. Lo va haciendo rápidamente López. La devolución de cabeza de Bruno Blanche. Saca López. La pone en órbita. Saca si quiere ganar desde el fondo. La va bajando Gutiérrez. Ahora de cabeza apoyándose con su compañero en el fondo. Va saliendo Aguirre. Aguirre otra vez dejando la cortita para José Ríos. Ríos. Es el pase largo para que corra Barrios. Sale Dubar. Corta el peligro. Y respira Central. Dubar jugando con Germán Acevedo. El pase largo para Daniel Cuagriero. Saca de cabeza Gómez. Le va quedando el balón a Sanabria. Sanabria. Este sí que la puso en órbita. Bien alta a esa pelota. Resta José López. El balón está en la mitad del campo. Le viene a buscar Riboira. Florito en el fondo. Germán Acevedo. Toca Central. José López en la media vuelta. El balón es de Ríos. Ahora Gienastasio recupera el balón central. Lo tiene para jugar cerquita Riboira. Sigue Gienastasio. El pase largo para que se venga. Atención Rodrigo Ford. Viene enganchando. Dejando dos hombres en el camino. Cuando iba a jugar con Riboira. Se le fue un poquito larga la pelota en el control. Florito. Tomás. Se viene Riboira ahora. Agustín. La va dejando para Rodrigo Ford. Lo marcan dos hombres. Va a perder la pelota. Va al piso. Rolón. Viene a buscar nuevamente Ford. El balón es de Central. Dice en línea. Y será saque de manos. Lo va a hacer Florito. Se muestra Rodrigo Puñón. La va matando con el pecho. A ver, evitando que se vaya del terreno de juego. Rodrigo Ford de cabeza otra vez. La va dejando para Gienastasio. Pierde la pelota central. Ahora la vuelve a recuperar. Le va a quedar a Gienastasio abriendo el juego hacia la izquierda. El pase fue largo. No llegaba Puñón. Se pierde por el costado. Será de San Martín. Francisco Rolón y la pelota buscando algún compañero cercano. Decide jugar con Gutiérrez. Ahora le queda la pelota Uribe. Viene el número 10 habilidoso enganchándose al medio y saliendo de la marca. Cambiaba la pelota por la izquierda. Gana Bruno Blanche. En la mitad del campo va jugando Central. Bruno Blanche lo buscaba a Rodrigo Ford. El pase le salió al hombre de San Martín. Le va quedando Uribe. Uribe que rápidamente levanta la cabeza. Lo buscaba Gutiérrez. Corta Florito. Riboira y el balón la deja para que domine nuevamente el número 11. Rodrigo Ford jugando con Florito en el fondo central con la marca de Gutiérrez. Casi le roba la pelota. Avanza con el balón. Rodrigo Ford dejaba a tres hombres en el camino cuando le cometen falta. Ya se hacía el autopase para irse por el sector izquierdo. Se da tiro libre para Central en nueve minutos. De juego. Nuevamente lo tiene que realizar. Más atrás. Ahora sí. Florito. Valdez nuevamente descarga con su compañero Florito. Se viene Florito. Empala la pelota para que le quede arriba. La va matando con el pecho. Se viene hacia el medio. Regala la pelota. Casi daban el hombre de San Martín. Casi le favorecía a Rodrigo Buñón. Igualmente va saliendo José Ríos ahora. Ginastasio viene a trabar fuerte entre los ríos. El balón es de San Martín. De cabeza la deja Jiménez para que vaya subiendo a Sanabria. Se anticipa desde el fondo. Bien Bruno Blanche. Atención que se va extendiendo por el sector derecho. Cuando el juez cobra falta en ataque. Merlo. Será tiro libre para San Martín en 10 minutos. 11 de juego. 0 a 0 el partido. Central lo tuvo en los pies de Rodrigo Buñón. La más clarita del partido hasta ahora. En un disparo cruzado. En un disparo rastrero. El arquero metió el manotazo. Venía el balón en búsqueda del número 9. Riboira. La pelota es de San Martín. Lateral. Ofensivo que tendrá a su disposición. Rolón va jugando de manos. La marca es de Florito por aquí al lado. La media vuelta del número 8. Que es Jiménez. Se viene Jiménez. Se ve en el centro. Atención Dubar. Domina sin problemas el arquero de central. Y rápidamente va saliendo con un derechazo. Dubar que mete el pelotazo largo. Que va recorriendo toda la cancha. Atención que puede ganar ahí a esa pelota Rodrigo Ford. Falta en ataque dice Merlo. Saldrá a borda desde el fondo con esta pelota parada. Que tendrá a su disposición. Ahora sí. Que marca el hombre de San Martín. Juegue amigo el pelotazo para el sector de Gutiérrez. Sacaba de cabeza a Riboira. Le va quedando el balón a Uribe. Juega el número 10. Parece habilidoso. La dejaba pasar Jiménez. Para evitar que le robe el balón a Riboira. Se le fue larga luego. Será lateral para central. Falito va jugando con Valdés. En el fondo saliendo José. La marca apenas ahí de Jiménez. El balón va largo hacia adelante. Atención que tiene que cerrar en el fondo el hombre de San Martín. Le va quedando a Rodrigo Buñón por calle media. Abre el juego. Hacia la derecha. Atención que puede llegar Bruno Blanche. La pelota está en el área. Bruno que viene a pelearla. También poniendo el cuerpo Sanabria. La pelota se perdió por el fondo. Dio en el hombre de San Martín. Será tiro de esquina. Corner. Desde el sector derecho. Tendrá esta pelota nuevamente parada. Central. Bruno Blanche retornando a su lugar. Valdés cerquita de la media luna. También José López. Bien tirado por la izquierda. Se vendrá al centro de Giena Estacio. Desde la oreja derecha caerá esa pelota. Se da tensión con esta. El centro de Giena Estacio. El punto penal está. ¡Cuagliaro! En el palo. Dio esa pelota. Casi en la base del caño izquierdo del arquero. Luego el balón salió hacia el medio. Y quedó en las manos del arquero muerta ahí para que domine Borda. Se salva San Martín. La segunda ocasión de gol y la segunda de central. Cuagliaro. El cabezazo. Era un golazo. Dio en el palo. Le faltó la cuota de fortuna para convertir el gol. Gran cabezazo de Daniel. Haciendo como mandan los libros. Cambiaron la de palo para que el arquero no llegue nunca. Se viene Daniel ahora por el sector derecho. Atención. Se viene el centro. La embolsa a Borda. Como los antiguos. Sin problemas. Va saliendo rápidamente el arquero. Lo tuvo central. Le faltó la fortuna de que den el palo y entre. Quedó en las manos de Borda. El balón va hacia adelante. Atención que tiene Valdés que se duerme. El cabezazo de Riboina. Gol. Gol. De San Martín de Alejandra. El número 9. Claudio Riboira. Se durmió. Valdés en el fondo. Llegó Riboira. Por detrás pegó un saltito. Y el cabezazo. Estaba adelantado Dubar. No pudo hacer nada. Valdés en el fondo falló ahí. Riboira la manda a guardar. Cuando la había tenido central instantes. Antes del gol. En la cabeza de Coagliaro. Y antes en el disparo de Rodrigo Buñón. En la primera que llega. En la primera. Clara que tiene San Martín. Convierte el primer gol. Claudio Riboira. A los 14 minutos de la primera parte. San Martín 1. Central 0. Con el balón Riboira. Él le regalaba la pelota. Rebote le quedó él. Rodrigo Buñón peleando el balón. Bien ganando. Para que le quede revuelta nuevamente a Rodrigo Ford. Con la pelota. Viene a trabar ahora. Recupera el balón. San Martín. Se viene Gutiérrez. Le va a quedar a Florito. Que la vuelve a meter hacia adelante. Para que domine el balón Ford. Se viene Ford. Lo marcan cuatro hombres. Se viene Ford por el sector izquierdo. Se va a encerrar. A ver. Dio en el hombre. De central. Diza en línea. Como con duda. Levantando la bandera. Esperaba que el árbitro se apoye en él. Será saque de manos para San Martín. 15 minutos de juego. En la primera que tuvo San Martín. En la primera llegada seria. Riboira. Claudio Riboira de cabeza. Convirtió el primer gol de la tarde. Gana 1 a 0 San Martín. A ver. Veremos cómo reacciona central. En la adversidad. En este gol. El balón rebota en Gutiérrez nuevamente. Lateral. Riboira en la pelota. Jugaba de manos. Con tres hombres de San Martín. Ahora accede para que lo realice Florito. Coaglero que se mueve ahí. Deciden jugar con Ford. La devolución para Daniel. Se viene hacia el medio. Le va a quedar a Buñón. La pared. Ahí está. Daniel, Daniel, Daniel. No, 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 no. Adelantado. Buena jugada de central. Ford abriéndola para Buñón. Y Buñón le pasa en profundidad para Daniel Coaglero. Que enfrentaba al arquero. En línea dice que estaba en posición prohibida. Y será salida para San Martín. En 16 minutos de este primer tiempo. Borda y el zapato. Esa es la sensación que la viene a buscar. Carlos Riboyra la peina bien para que vaya corriendo esa pelota Gutiérrez. Va a llegar Gutiérrez al centro. Ahora sí, Riboyra en la media luna. Saca Bruno Blanche. El que había peinado era Jiménez. Sale Bruno Blanche dejándola para que domine Rodrigo Forza. La va llevando con la cabeza. Muestra Germán Acevedo. Pase corto para Riboyra. Agustini. La pelota. El pase es largo para Coaglero. Que está adelantado. Dice en línea. Posición prohibida para el número 8. Daniel que lo tuvo de cabeza. La pelota impactó en el palo izquierdo del arquero. Tiro libre para San Martín. Va saliendo desde el fondo Gómez. La va dejando atrás para que juegue Sanabria. Sanabria y la pelota tranquilo. Ahora con la presión apenas de Rodrigo. Salía Sanabria. Daba en Bruno Blanche la pelota nuevamente. El balón al lateral. 17 minutos. Del primer tiempo. 1 a 0. Gana San Martín. Va a jugar de mano. Se viene a mostrar Uribe. Uribe que intentaba rebotar. Pero le rebotó para el lado de afuera del terreno. Y le regaló este lateral a central. Bruno Blanche lo va a hacer efectivo. Se muestra Rodrigo Puñón. Decide jugar con Rodrigo Ford. Aguantando la pelota. Lo tiene para jugar cerquita. Gienastasio juega con él. Domina la pelota. Gienastasio abriendo el juego para el medio. Para Daniel Coagliaro. Que aguanta la pelota en la media luna. La deja para Rodrigo Puñón. Que remataba. Daba en el hombre de San Martín. Y le queda la pelota tranquila. Muerta a Borda. Que ahora está tirado en el piso. Y saldrá en instantes para San Martín. 17 minutos 50. Del primer tiempo. Saliendo a Borda. Atención que va cortando otra vez. Claudio Riboira. El pique de Valdés. Cierra ahora Valdés en el fondo. Le va a quedar a Riboira. Agustín que va saliendo. Pide acompañamiento. Hace señas con las manos. Avanza Riboira. Coagliaro que va cortando. El pelotazo es para él. Le van a cerrar todos los caminos en el fondo. Borda que ya salía. El balón no la pudo controlar. Brian Gutiérrez. Es de central. Florito. Jugando Germán Acevedo ahora. En la mitad del campo Germán. Empara en un pase alto para Coagliaro. Aguantaba la pelota. Se viene por la izquierda. Sigue Daniel. Lo dejó en el camino. Rolón. Daniel y la pausa ahora. Coagliaro con el balón. La deja para Riboira. Riboira. Y la pelota retardando. Y retrasando. El ataque de central. Genastasio que ponía el cuerpo. Pierde el balón. Le comete falta. El hombre de San Martín dice Merlo. Cuando aguantaba el balón. Genastasio. Para los intereses de central. Los diga que el árbitro cobró falta. Porque se venía la contra de San Martín. 19 minutos central con este balón parado. A ver si puede sacar algo de esta acción. Borda acomodando la barrera. Dos hombres. Le va a pegar Genastasio. Se desprende el solito. Riboira por el sector izquierdo. Veremos. Ahora lo van a marcar. Se vendrá Genastasio con el centro. Atención. Ahí está Blanche. Le queda a Cuagliaro. ¡Gol! ¡Gol! De Daniel Cuagliaro. Cuando la pelota quedó muerta en el área. Ahí en el punto penal casi. La mandó a guardar bajo las mallas. Daniel Cuagliaro. El que estuvo cerca hoy en el gol de cabeza. Que dio la pelota en el palo. Ahora tuvo su revanche. La manda a guardar. Daniel empata el partido. En 20 minutos de esta primera parte. Central 1. San Martín de Alejandra 1. Cuagliaro. El autor del gol. Acaba de empatar central. Veremos. Ahora se pone lindo el partido. La venía a buscar esa pelota Gutiérrez. Luego del centro de Uribe. Iba a marcar Valdés. Daniel Cuagliaro y otro gol. Siempre aportando su cuota de gol en central. Viene jugando ahora, aguantando la pelota Jiménez. Parecía que había cobrado algo el árbitro. La pelota se perdió por el fondo. Será salida para central el que quedará en poder de Eduard Buñón. Se muestra Valdés cerquita. A ver si decide jugar corto en el fondo o la salida larga. El pelotazo de Eduard Buñón que va cruzando la mitad de la cancha. Cuagliaro que venía a buscar. Merlo dice que hay falta de Daniel. No parecía. Tiro libre para San Martín. Merlo acomodando en la posición que se tiene que realizar el cobro de la falta. Va a impactar esa pelota Hugo Uribe. El centro de Uribe. Atención, la viene a buscar Jiménez. El balón está en el área. La rechaza Jiménez. Será saque de meta para central. Lo hará efectivo Eduard Buñón. Sale Dubar. Atención que sale mal. Ahí el arjero de central le va quedando la pelota Jiménez. Se viene San Martín al pase a profundidad para que vaya corriendo Gutiérrez. Dubar que va saliendo. Protege la pelota. La deja salir. Para que nuevamente se saque de meta para central. Saldrá Dubar ahora. Acomodando el balón en el borde del área menor. Decide jugar con Florito. Jugando Tomás. Se le muestra Buñón. El pelotazo largo hacia delante para el autor del empate de central. Era Cuagliaro. Cerraba de cabeza a Rolón. Le va quedando ahora Rodrigo Buñón y Germán Acevedo dominando la pelota. En la mitad del campo se viene central. A ver. Retrasa el ataque. Florito la rebotaba rápidamente. Y regalaba la pelota. Gutiérrez la había dominado. La quería jugar hacia el medio. Dio en el hombre de central. Y es de San Martín ahora nuevamente. Francisco Rolón. Otra vez y el saque de manos. Recupera Rodrigo Buñón. Fue fuerte. Uribe. Cuando le ganaba la pelota a Buñón. Amonestado el número 10. Valdés. El titinitero de este equipo de San Martín. Valdés acomodando la pelota. Valdés. Valdés. 23 minutos. 30 segundos. De la primera parte 1 a 1 está el partido. A los 20 minutos empató Daniel Cuagliaro. Germán Acevedo durmiendo la siesta de espalda. Valdés se la dio la pelota y ni lo avisó. Se viene con el balón ahora Uribe. Uribe deja un hombre en el camino. Uribe abriendo el juego hacia la izquierda. San Martín puede tener el gol en esta. Atención que avanza cuando se venía Claudio Riboira. Valdés se equivocó porque no lo habló Germán Acevedo que iba subiendo. Quizás algunos dirán también Germán Acevedo tendría que estar atento a la salida. Error en los dos hombres de Central. Perdió. La desantensión ahí de Germán Acevedo. Casi le cuesta caro a Central en el fondo. Será lateral para Central. Va jugando José López. Para Bruno Blanche que aguanta la pelota con la marca de Barrios. Bruno Blanche dejándola un poquitito más atrás para López. Que quería jugar hacia el medio. La pelota le salió hacia el costado. Se perdió por fuera. Y será de manos para San Martín. En 24 minutos de la primera parte. Rápidamente lo viene haciendo ahora. Para que domine Uribe. Jugando el hombre de San Martín. Jugaba, regala la pelota. Casi le quedó Uribe. Ahora sí. El balón es para él. Hugo. Y el balón. Juega Uribe. Filtra bien el pase para que domine Gutiérrez. Gutiérrez dejándola pasar para Riboira. Intenta acomodarse para dar el latigazo. Riboira. Claudio y la pelota con la marca de Agustín. Le queda el balón a José Ríos. Retrasa un poco el ataque. Uribe le puede pegar. Ahí está Uribe. Al arco Dan Valdés. El balón le quedaba a Ginastasio. Ahora en el control la pierde. José Ríos otra vez acomodándose para rematar. Remata y el balón sale muy desviado. Atención central ahí en el fondo. Uribe. Cambiando esa pelota. Jugando por bajo para su compañero. Armó todo el juego de San Martín. Recordamos que está amonestado el número 10 y el número 6, Gómez. Ahora la pelota es nuevamente para Uribe. Cortaba el juego Agustín Reboira. Le queda a Rodrigo Buñón. Pisa el balón. La media vuelta. Bien cambiando la pelota toda por acá el sector para que vaya Bruno Blanche. Se lo va llevando con la cabeza y está en el área. Borda salva a San Martín. Buena corrida. Bien se desprendió Bruno Blanche. Por el sector derecho fue. Viene el pase de Rodrigo Buñón. Pisando la pelota. Levantando la cabeza. Y cambiando el juego por acá el sector. Limpiando la jugada. Lo tuvo central. Lo tuvo Bruno Blanche. Ahora se vendrá al centro nuevamente. José López va subiendo. El centro es de Blanche. Atención. Va a buscarla José López. Va a ganar de cabeza. La va metiendo hacia el área nuevamente. Lo buscaba Rodrigo Ford. Y sacan desde el fondo. Corre a esa pelota. Claudio Reboira tiene que cerrar Valdés. Lo marcaba. Lo seguía Reboira. Saca Valdés. Buñón que no la puede dominar. Le va quedando a Gutiérrez que la mataba con el pecho. Juega para su compañero. Se viene San Martín. Avanzando con la pelota Barrios. Se viene Barrios. Remata. Dan el hombre de central. Uribe otra vez controlando el balón. Juega José Ríos. San Martín y la pelota. Regala el balón Ríos. Será de manos para central. Hay que marcar más al número 10. Juega y hace jugar a todo el equipo. Cuidado con Uribe. Va saliendo Bruno Blanche. La deja de manos para que domine Germán Acevedo. Ahora aquí en Astacio otra vez con Bruno. Acevedo y la pelota. La pide ahí Rodrigo Buñón. Extiende el brazo. Creo que pidiendo que se desmarque Rivoira. Sale desde el fondo San Martín. El pelotazo se fue por el costado. Y será saque de manos para central en 27 minutos. Del primer tiempo 1-1. El partido. A ver. José López. Buscando receptor. Juega con Bruno Blanche. Aguantaba la pelota y ya se daba la media vuelta para descargar con Daniel Coagliaro. Metía el freno a Daniel. Jugando hacia atrás con Bruno. Pierde la pelota central. Ahora la vuelve a recuperar con Rodrigo Buñón. El pase filtrado era para Daniel. Quien en Astacio viene desde atrás intentando ganar. Rodrigo Buñón saltaba. Germán Acevedo también la busca. Le queda Rivoira cuando Merlo cobra. Ve falta ahí. Se da tiro libre para San Martín. 28 minutos. Le va a pegar esa pelota Roque Zanabria. Se viene Zanabria. Y el pelotazo la buscaba Gutiérrez. Falta en ataque. Será salida para central Florito. Se detiene momentáneamente para que se hidraten los jugadores. A los 28 minutos del primer tiempo. Este es como un pedido de minuto en el básquet. También ahí se aprovecha para dialogar con el técnico. Con el técnico Ribogra. Ahí viene Dubar también. Coagliaro. Y un lindo gol ahí en el área. Le quedó la pelota. Empató el partido. 1 a 1. El encuentro. 29 minutos. La primera parte. Después obviamente se adicionará. Creemos nosotros. Ahora sí. De la pequeña pausa. El árbitro que pita. Los muchachos luego de hidratarse. Ahora sí. Se va a volver a jugar. Recordamos que central tiene el tiro libre ahí. En el sector derecho. Florito y la pelota. 30, 30, 30 minutos. Genastasio. Que ya cortaba. Daniel Coagliaro en el medio. San Martín todo atrás. Ahora hasta que se acomode. Sale Florito. Ya dio nuevamente orden para que se juegue. Merlo. Ribogra y el pelotazo para Daniel. Sierra. Cierra ahora en el fondo. El número 2. Aguirre. La viene a buscar Claudio Rivoira. Cierra de cabeza. Valdés. La manda al lateral. Será para San Martín. Va rápidamente apurando el trámite. Rivoira. Gana Valdés. Ahora nuevamente gana. El número 8. Jiménez. Cuando se venía intentando desbordar. Dan el hombre de central. Será tiro de esquina. Para el equipo visitante. 31 minutos. Atención. Uribe. Merodeando la zona de la media luna. También Claudio Rivoira. Autor del gol. De San Martín. Se vendrá al centro de Brian Gutiérrez. Atención. El centro de Gutiérrez. Va pasado. La viene a buscar Uribe. Saca José López. La pelota le va quedando a Hugo Uribe. La marca es de Bruno Blanchis. Lo venía agarrando Uribe. Lo agarró cuando lo marcaba Bruno Blanche. Falta en ataque. Será salida para central. Zapatazo de José López. Atención. Que se desprendía. Daniel Coagliaro. Rechaza en el fondo. Zanabria. La tira hacia adelante. Para que la busque Claudio Rivoira. Desde el fondo. Restaba Valdés. Ahora nuevamente la vuelven a meter ahí. Florito ganando de cabeza. Sale bien el número 3. Lo tiene para jugar cortito. A Rodrigo Buñón. Juega Rodrigo. Le va pasando por al lado Florito. A ver con quién decide jugar. Empala bien la pelota para que vaya corriendo Florito. Va a llegar Florito. También está Coagliaro. Mete el freno Tomás. La deja cortita para Daniel. Descargándose al medio para Rodrigo Ford. Saca el número 2 de San Martín. Nicolás Aguirre. La manda a la calle. A la pelota. Será de central. Al lateral. Rivoira. La deja para Tomás. Tomás jugando por bajo. Para que se venga Génastallo. Atención. Que viene por el vértice del área. Lo tumban. Falta. Infracción. Y tiro libre. Que tendrá central a su disposición. Al borde. Ahí cerquita del área. Tiro libre. A ver quién le va a pegar. Veremos si va. Si se la juegan por el centro o al arco. 32 minutos. Del primer tiempo. 1 a 1. Está el partido. Está Rodrigo Muñón. Agustín Rivoira. Y Génastasio. Pergeñando la jugada. Dos hombres en la barrera. A ver quién le va a pegar. Germán Acevedo. Acercándose a la media luna. Ahí se va Génastasio. Dio la orden del juez. Se viene Rodrigo Muñón. ¡Al arco! Se salva San Martín. El disparo de Rodrigo Muñón. Se fue al ladito del palo derecho. De borda. Al primer palo fue el disparo. Le faltó abrirse un poquito a esa pelota. Se salva San Martín. No llegaba el arquero. Se iba al arco bien. No llegaba a borda. Va saliendo a borda. Gutiérrez de cabeza lo va dejando para Claudio Reboira. A un toque descargándola con Jiménez. Se viene Jiménez. Mete la pausa ahora. Pisa la pelota. Va a perder el balón. La perdió José López. Saliendo con Agustín Reboira. Que no va a llegar a esa pelota. Le gana Jiménez. Ahora recupera Rodrigo Ford. Avanza Rodrigo por la mitad de la gancha. Lo tumban. Le cometen falta. Tiro libre. 34 minutos. Jiménez Estacio jugando con Rodrigo Ford. Domina el número 11. Le va pasando al ladito Reboira. Juega Buñón a un toque. Otra vez con Reboira. La pelota se pierde por el costado. Es para central. Apura el trámite. Buñón. El pase va encortada para Buñón. Saca ahora Aguirre. La viene a buscar Jiménez. No la pudo controlar. Se le perdió. Se da lateral nuevamente para central. Florito. Jugando de manos para que la peine. Rodrigo Ford. Ahora el rebote. Le va quedando nuevamente a él. Se viene con el balón José Ríos. Lo marcan los hombres de central. Sigue Ríos. Avanza el número 5. José la pelota. El rodeo y la media vuelta. Apoyándose con su compañero ahora. Porque perdió la pelota. Ríos. Jugándola con Rolón. Rolón limpiando un poco el juego. Buscándole a Uribe. José López desde el fondo. Dice el juez que hay falta. Será tiro libre. Para San Martín. 35 minutos. Del primer tiempo. A ver. Con esta pelota parada. San Martín. Se puso más trabado en el medio. El partido ahora. Roque Zanabria le va a pegar a esa pelota. Subiendo José Ríos. Atención también. Francisco Rolón. Le va a pegar Zanabria. Se viene el centro de Zanabria. Rechaza de cabeza. Daniel Cualero. Dando una mano ahí en el fondo. Riboira. Apresuradamente quizás. La rechazó rápidamente desde el fondo. Le va quedando la pelota Zanabria. Ahora otra vez. Con la marca de Genastasio. Zanabria en la pelota. Lo van buscando Uribe. Falla José López. En el rechazo de cabeza. El balón le va a quedar a Duarte Buñón. Y sale central. La va dejando con la mano ahí cerquita para Germán Acevedo. Transporta la pelota. Lo buscaba Daniel Coagliaro. Rechazan en el fondo. Otra vez le va a quedar Uribe. En la mitad del campo. Sigue Uribe. La media vuelta. Buscando ya algún compañero. Haciendo jugar. La van a cambiar toda la pelota por la derecha. Para que vaya corriendo Gutiérrez. Se viene Gutiérrez. Va a llegar a esa pelota. La marca es de Agustín Reboira. Gutiérrez y el balón. Espera que le pase algún compañero. Ahora viene a dar una mano José Ríos. Con la marca de Florito. Ríos la juega hacia el medio. La viene a buscar a esa pelota Jiménez. El número 8. Ahora otra vez con José Ríos. Toca San Martín. Central que lo espera en el fondo. Ríos y el balón. Jugando hacia atrás. Ahora sí se puede venir a abstención con esta. Reboira. La va dejando con Rodrigo Ford en la mitad del campo. Mete la pausa. Central que no acelera. Tenía para ir ahí al ataque. La cambia toda. Rodrigo Buñón largo. El pase a Bruno Blanche. Quedan las manos de borda. Que rápidamente va saliendo. Va corriendo ese balón Jiménez. Valdés que va desde el fondo rellazando. Había posición adelantada. Dice Alínea. Posición de adelanto de Juan Jiménez. Será salida de central José López. Jugando cortito con Valdés. 37 minutos del primer tiempo. La deja Valdés para que maneje quien Astacio la pelota. Cambiando el juego para la izquierda. Atención que si la puede llevar. Reboira. Agustín y la pelota va de la punta hacia el medio. La deja para que se la lleve Rodrigo Ford. Atención que Rodrigo peleaba. Intentaba pasar. Le cierran los caminos. Ahora el balón otra vez para Jim Astacio. Jugando cortito con Rodrigo Buñón con la punta del botín. La deja para José López. José López descargando con Acevedo. Acevedo con el número 4, perdón, era Bruno Blanche. Germán Acevedo estaba volviendo. Será lateral para central. 37 minutos 50. De la primera parte. 1 a 1 el partido. Lo empató Daniel Coagliaro a los 20 minutos. Se viene ahora José López. Casi pierde la pelota ahí. Se viene el centro de López. Va buscando que besar Daniel Coagliaro. Ahora le va a quedar la pelota a Reboira. Se viene Agustín. Le va a ganar. La deja salir Reboira. Lateral que rápidamente otra vez lo va haciendo. Jim Astacio en el control se le ha habido larga. Dubar que va saliendo Florito que va cubriendo. Cuando subía Claudio Reboira. Sale Dubar Buñón. Lo presionaba. El hombre de San Martín. José Ríos no la pudo ganar de cabeza. Quedó ahí muerta la pelota. El pase de Germán Acevedo para Daniel Coagliaro. Otra vez adelantado. Dice El Niña. Será tiro libre para San Martín. Borda va a buscar el balón. Va a buscar el balón. Va saliendo Borda y va a presionar Daniel. Ahora otra vez. El pelotazo de Borda. La peina bien Jiménez. Va corriendo esa pelota a Gutiérrez. Le gana la espalda a Reboira. Gutiérrez y la pelota. Lo tiene para jugar a Claudio ahí. Agustín va sacando. Le favorece rebotes. Gutiérrez y el balón. La marca es de Valdés. La pelota es de Claudio Reboira. La juega hacia el medio para que se venga el número 7 Barrios. Barrios pasando entre dos hombres. El centro. Más que centro era un disparo al arco. Se pierde la pelota por línea final. Será salida para Central. Jugando Bruno Blanche. Sale Central la tensión con Daniel Coagliaro. El pase en profundidad. Decide jugar hacia su izquierda para Jim Astacio. Ahora con Rodrigo Puñón. Otra vez Jim Astacio. Toca Central hacia adelante. Coagliaro a un toque para Rodrigo Puñón. La devolución otra vez para Daniel. Después del sector derecho va corriendo. Va a cerrar Aguirre. La pelota al tiro de esquina. Dice en línea. Será tiro de esquina para Central. A ver quién le va a pegar. Jim Astacio va. Desde el sector derecho caerá esa pelota. Rodrigo Ford. En el punto penal. También Rodrigo Puñón. Sube nuevamente José López. El más alto en central. Atención. Se vendrá el centro de Jim Astacio. José López que se mueve. El arquero dando saltitos. El centro de Jim Astacio. El primer palo. Sacan desde el fondo. Rechaza Aguirre. La viene a buscar Claudio Riboy. La marca es de Florito. Gana de cabeza. Le va a quedar a Germán Acevedo. Que va a salir desde el fondo. Juega hacia adelante con Jim Astacio. Un toque. Jugando cortito con Bruno Blanche. Se viene Bruno Blanche hacia el medio. Pasaba. Metía el pase. Hacia el medio. Daniel que la pedía atrás. El pase fue hacia adelante. Gutiérrez. San Martín. Y la pelota gana bien. Rodrigo Puñón sin falta. Dice Merlo. El pase para Rodrigo Ford. La devolución para Coagliaro. Que le quedó la pelota un poquitito más atrás. Y por eso retardó el ataque. La empalan para Jim Astacio. Ahora la pelota para Rechaza. Pudo ganar. Le queda Florito. Florito descargando con Buñón. Va a sacar el hombre de San Martín. Es Rolón. Sigue Rolón. Se va encerrando en el fondo. Ahora va saliendo. Regala la pelota. Le va a quedar a Germán Acevedo. La juega para la medialuna. Para Jim Astacio. Quería jugar el pase filtrado. Sí pasaba. Era buenísima. Cerró el hombre de San Martín. Y es lateral para Central. 41 minutos de juego. Jugando. Rivoira. La viene a buscar a esa pelota. Daniel Coagliaro. Cortita con Germán Acevedo. Entre dos hombres metía el pase. Saca desde el fondo. La viene a correr a esa pelota. Claudio Rivoira. Saca de cabeza Valés. La va corriendo Gutiérrez. También va a llegar José Ríos. Veremos. Ganó José Ríos esa pelota. Avanza José. Se viene el número 5 de San Martín. Por el sector izquierdo. Cuando cobra el juez. Se le fue la pelota. 42 minutos. De este primer tiempo. 1 a 1 el partido. Rápidamente juega José López. Y Anastasio. El rebote le va a favorecer. Y le queda López nuevamente. Apoyándose con Valdés. Valdés y López. Toca central en el fondo. López y el pelotazo hacia adelante. Le erra a la cancha. La manda fuera. Será lateral para San Martín. En 42 minutos. 30 de la primera parte. Van jugando de mano. Se viene San Martín. Corta a Bruno Blanche ahora. Le queda Germán Acevedo. Otra vez jugando por bajo para Bruno. Le va a ganar esa pelota Jiménez. Es de central, dice Línea. Nuevamente de manos. Bruno Blanche Valdés saliendo desde el fondo. Le va a quedar la pelota a Rodrigo Forra. Apoyándose con Genastasio más atrás. Pierde la pelota Genastasio. Se viene San Martín. Atención con esta. Gutiérrez al arco. La pelota picando. Peligrosa ese balón. Porque si pica mal. Lo puede descolocar a Dubar Buñón. Sale Dubar. La viene a buscar Coagliaro. Atención que en el pique puede sacar algo. Sacar rédito de la salida de Dubar. Cierra en el fondo el hombre de San Martín. La pelota le va a quedar ahora a Florito. Tomás y la pelota. Jugando para Rodrigo Muñoz. Pecho y control. Pide falta. No hay. Sale San Martín. Uribe la deja para Gutiérrez. Gutiérrez jugando con Claudio Riboira. Se viene San Martín. En el área está Jiménez. Se viene Gutiérrez por la derecha. Atención. La marca es de Valdés. Gutiérrez y la pelota. Se le fue un poco larga. Ahora a ver. Se caen los dos. Siga, siga, dijo el juez. No hay falta. Sale Valdés. La deja para Genastasio. Genastasio y la pelota. Agustín Riboira. El pelotazo hacia adelante para Rodrigo Ford. Aguantando la pelota número 11. Se viene Ford de la punta hacia el medio. Le comete falta. Aguirre. Será tiro libre para Central. 44 minutos. Por lo menos 3 minutos. Adicionado por la detención. Hoy cuando los muchachos tomaron agua. Se vendrá el tiro libre de Central. Giana Astasio le va a pegar a la pelota. Bórdala en el palo derecho. Acomodando la barrera. Barrera que no existe. No sé qué hacía ahí. El centro de Genastasio. Atención Germana se vuelve. Oh, la vuelve a meter. No. Le había pasado la pelota. Levanta la bandera el juez. En línea, perdón. Será igualmente salida para San Martín. 45 minutos. Veremos cuánto más se va a jugar. Merlo. Veremos cuánto adiciona. Se viene San Martín ahora. Jiménez un poquitito más adelante. Uribe con la pelota. La marca es de Germán Acevedo. En la mitad de la cancha gana Germán. Pelea Uribe. Recupera Uribe. Lo marcan dos. Va hacia atrás. Cuando no puede hacia adelante. Le cierran los caminos. Evita perder la pelota. Y fue a jugar con su compañero. En el fondo. Falta en ataque. Sale Valdés. Jean Astacio con la pelota. Regala la pelota. Le queda el balón a Gutiérrez. El pase va en profundidad para que corra Riboira. Cierra bien Florito. Le queda otra vez a Jean Astacio. Veremos cuánto se va a jugar. Merlo no miró el reloj. Sale Jean Astacio jugando hacia el medio. La va a perder Buñón. Peleando a esa pelota bien Rodrigo. La devolución de Rodrigo Ford. Le queda a Cuaguero. La mete para Rodrigo. Y está en el área. Ya la metía al medio. Parecía ser un centro. Más que un disparo al arco. Central. En el ataque ahí. Sale San Martín. Florito que cierra. Le va a quedar otra vez al hombre de San Martín. Que es Jiménez. José Ríos. La devolución de Uribe. José Ríos otra vez. Abriendo el juego hacia la izquierda. San Martín con la pelota. Estamos en 46 minutos. Merlo que no mira el reloj. No marcó nada todavía. Va a salir Dubar desde el fondo. Sale desde el fondo Florito ahora. Levanta la cabeza. Busca receptor. Buscándolo a Daniel Coagliaro. Cuando el juez da por terminado. Terminó el primer tiempo. Uno a uno. El partido. No sabemos si el árbitro adicionó tiempo o no. La cuestión es que el partido está empatado en uno. Claudio Rivoira abrió el marcador. Luego empató Daniel Coagliaro a los 20 minutos. Ahora al descanso. Con el empate en el marcador. Vamos a la pausa. Y ya volvemos con el segundo tiempo entre Central y San Martín de Alejandra. Inicio de espacio publicitario. La Reina Deportes. Donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Ribot, Converse, Pony, Kappa, Lecox Sporty, Penalty, Diadora, New Classic, John Fuss. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra. Centro Comercial Ficom. Osoen. Mutual Belgrano. Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978. Teléfono 034-05-424-39. San Javier, Santa Fe. Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes. Compra en Autoservicio Casa Dams. Donde tu dinero rinde más. Encontrá todo lo que necesitas en comestibles, fiambrería, limpieza, bazar, librería y perfumería. Aprovechá las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en San Martín y Néstor Bode. Fin de espacio publicitario. Bien amigos, volvemos del espacio publicitario. Luego de la misma, los jugadores retornando al campo de juego. También la terna arbitral. Sin cambios en central. Lo mismo en San Martín. Sin cambios para el segundo tiempo. 1-1 está el partido. Recordamos, abrió el marcador Claudio Riboira. En San Martín Alejandra. Y luego empató Daniel Coagliaro a los 20 minutos. Va a mover central. Va a dar comienzo a la segunda parte Merlo. Las últimas indicaciones. Ahora sí, todo dispuesto. Vamos a vivir el segundo tiempo. De la Liga Berense de Fútbol. Todo ok. Merlo mira su reloj. Dio la orden. Y ya estamos jugando el complemento del partido. Lo está viviendo a través de la pantalla de Gigacom. La nueva televisión en el canal que más sabe de deportes. Juega Rodrigo Muñoz cuando intentaba darse la media vuelta para descargar con Blanche. Le cerraban los caminos. Le va quedando a José López. José con la mano dejando para Daniel Coagliaro el pique. Lo mata y saca Gómez ahora. La saca tanto que la saca del terreno de juego. Será lateral nuevamente para central. Ahora otra vez López para Rodrigo Muñoz. Descargando para Genastasio que está solito. Se puede venir Genastasio. Empala la pelota. La tira por arriba. Cuando tenía quizás terreno para avanzar. El número 7 de Genastasio. Se viene Germán Acevedo ahora. Tiene el señor que le come la espalda. Ahora eso le va a quedar a Claudio Ribuera. Ahí está enfrenta el arquero. Se pierde el gol. Se durmió Germán Acevedo. Le robaron la pelota desde atrás. Hay que estar más atentos ahí en el fondo. Claudio Ribuera llegó por detrás. Era el segundo gol para San Martín. Y el segundo gol en su cuenta personal. Lo tuvo San Martín en el arranque del complemento. 1 a 1 en el partido. Recordamos. Saliendo Florito ahora. La marca apenas era de Jiménez. La deja en la devolución Rodrigo Buñón. Ahora vuelve a recuperar San Martín. Jugando a esa pelota Gómez. Le va a quedar a Gutiérrez. Gutiérrez y el zapatazo hacia adelante. No hay nadie. Solito Dubar. Buñón va a controlar. Y va a salir central. Jugando Valdés. La descarga hacia su izquierda para Florito. Florito con la pelota. Lo buscaba al número 11 Rodrigo Ford. Se pierde por el costado. Será lateral para San Martín. Germán Acevedo que la buscaba en el saque de manos. Se viene San Martín. Ahora regalan la pelota. La baja bien Valdés. Jugando por bajo para Agustín Riboira. Aguantando la pelota. La marca de Uribe. Se viene ahora Florito. Sale bien de la presión de dos hombres. Daniel Coahuilero con la pelota. Lo tiene para jugar cortito. A Rodrigo Buñón le cierran. El pase le cortan ahí. El pase de Daniel. Va a jugar Riboira ahora. Se desprende Rodrigo Ford. Veremos con quién decide jugar Rodrigo Buñón. Otra vez para Riboira. Riboira. La devolución larga para Rodrigo Ford. La pelota de Anel. Le queda al hombre de San Martín. Le va a ganar el balón Ford. La deja para Riboira. Si bien Agustín, a ver, veremos qué pasa. Germán Acevedo por calle medio. Le puede pegar al arco. El disparo fue largo alto. Será salida para San Martín. Borda jugando en el fondo con Sanabria. Lo viene a marcar Daniel Coahuilero. Saca a Sanabria. Germán Acevedo respondiendo de cabeza. La va matando con el pecho Coahuilero. A ver de quién es la pelota de San Martín. Nuevamente Sanabria con el balón. Lo van buscando a Jiménez. El balón es de Uribe. Ahora pisaba la pelota en la mitad de la cancha. La marca es de Gienastacio. La deja cortita con Jiménez. Jiménez se la llevaba de pie a pie. Ahora otra vez es para San Martín. Interesante es el número 10, el 8 y el 9. El San Martín de Alejandra, Uribe, Jiménez y Claudio Riboyra. Juega Sanabria. Lo buscaban otra vez a Jiménez. La pelota nuevamente al lateral. Cuando estaba Barrios ahí. Gana metros San Martín. Otra vez Sanabria. Dejando para su compañero que era Jiménez. Lateral para la central. Bruno Blanche acelerando el trámite. Cuagliaro que le intentaba dominar. Nunca le bajaba la pelota. Viene a cerrar ahora a Irre. Saca a Irre a la mitad del campo. Gienastacio de cabeza. También intentaba jugar con Rodrigo Muñoz. Atención. Ahora Florito en el fondo. Jugando y descargando con Riboyra. Agustín y el rodeo. La media vuelta. Buscando compañeros. Abriendo el juego hacia la derecha para que la baje. Cuagliaro. ¿Cómo viene? Le pega esa pelota. Se fue desviadísimo el tiro. Será salida para San Martín. En cuatro minutos del segundo tiempo. Parte el envío de bordas. Germán Acevedo va a ganar de cabeza. Le viene a buscar Daniel ahora. Daniel Coagliaro a la pelota por la derecha. Jugando cortito con Gienastacio. Le va pasando Bruno Blanche. Le va quedando a Rodrigo Ford. La punta hacia el medio. Abre el juego hacia la izquierda. Ahí va solo Riboyra. Viene a buscar Rodrigo ahora. Saca desde el fondo Aguirre. Le va a quedar a Gutiérrez. Que viene adelantándose entre el cuarto de cancha. La deja para que domine José Ríos. Ríos y la pelota. La marca de Acevedo. También la deja para que vaya dominando Barrios. Corta Agustín Riboyra. Cuando se venía Barrios por el medio. Uribe y el balón. La va dejando para Claudio Riboyra. Se viene por la izquierda. La juega hacia el medio para Barrios. Barrios otra vez para Riboyra. Saca José Valdés. Y ahora José López. El balón es de San Martín Uribe. José Ríos. Se viene Ríos. Cerca de la media luna. Mete la pausa. Retrocede un poco el ataque. Levantaba la punta del botín ahí para cortar. Rodrigo Buñón. Se viene el centro. Dubar. Sin problemas. Descuelga el centro. Dubar Buñón sale rápidamente en el pelotazo. De arco a arco juegan. De Dubar a Borda. Ahora sí Borda. Saliendo. Francisco Rolón. En el fondo ahora dominando Nicolás Aguirre. La marca de Buñón. Corta Florito de cabeza en la mitad de la cancha. La dejaba salir parecía Riboyra. No llegaba al balón. Será de San Martín. Jugando de manos. Domina Gutiérrez. La marca de Bruno Blanche. Perdón. De Florito ahora. Se viene Rodrigo Buñón. Pisa la pelota. Pasa entre dos. Le van a robar la pelota a Gutiérrez. Saliendo Aguirre. El pasa hacia adelante para Claudio Reboira. Bien. Pecho y control para Valdés. Juega Valdés. Abre el juego por este sector derecho para que vaya Bruno Blanche. Atención. Puede ganar Bruno. La baja bien ahora con calidad el número cuatro. La venía a buscar Daniel Coaglaro cerquita. Cuando la pelota se fue por el costado. Será de manos. José López. Se viene José. Atención. Va a venir el envío o no. Descarga con Bruno Blanche. Ahora para Daniel Coaglaro. Se caen los dos. El centro de Daniel. Ahí está. Rodrigo Buñón. La baja cerquita de la media luna. La deja para Gerenastasio. Se entra con la pelota. La media vuelta de Ford. Ford al arco. Borda. Lo tenía Riboira. Le pide disculpas Rodrigo Ford. Lo tenía solito Agustín Riboira por el sector izquierdo. Se viene José López ahora que pierde con Jiménez. Jiménez y el balón la media vuelta. Va al piso López. Lo atendió a la pasadita López. A número ocho Juan Jiménez. Amonestado. El jugador de central. Amonestado. José López. Se da tiro libre para San Martín. Lo tuvo central ahí Rodrigo Ford. Decidió rematar al arco. Lo tenía Agustín Riboira. Solito por la izquierda. Le va a pegar esa pelota José Ríos. Ríos jugando por bajo para su compañero. Para que vaya buscando la Uribe. Uribe con la marca de Bruno Blanche otra vez. Descargando para Ríos. El centro vendrá desde la izquierda. No, metía el enganche. Pierde la pelota. Bruno Blanche que de emboquillada lo buscaba Daniel Cuagliaro. Le roba el balón ahora a Uribe. Juega San Martín. La marca de Bruno Blanche. Juega hacia atrás. Retrasa el ataque el hombre de San Martín que era José Ríos. Borda ahora saliendo del área borda. El pelotazo en búsqueda de la cabeza de Barrios. El balón es de central. Genastasio veremos qué sucede con esta. Avanza Genastasio sin el campo para ir abriendo el juego hacia la izquierda para Riboira ahora. Avanza el número 10. El centro de Riboira va pasado. Sacan ahí. Le queda Puñón en la media luna. Puede rebatar. El rebate le salió despacio. Se da saque de meta para San Martín. 8.46, 8.47 de este segundo tiempo. Uno a uno el partido. Jiménez que extiende los brazos. Saca borda. La pelota con los justos llega a la mitad de la cancha. De cabeza sacaba Severo. José López que falla en el fondo. Le va a quedar el balón a Jiménez. Jiménez mete el enganche. Ahora doble enganche entre dos hombres. Sigue Jiménez. No lo pueden parar. Avanza Jiménez. Uno, dos, tres, cuatro hombres en el camino. Cuando lo tienen que entumbar. Bien Jiménez. Juan Jiménez. Ha amonestado. Doble amarilla. Se va José López. Con 10 jugadores se queda central. Amarilla para el número 6. José López. Con 10 jugadores deja al equipo. Cuando Jiménez no lo podían parar. Empezó a gambetear. Uno, dos, tres, cuatro hombres en el camino hasta que se cruzó con José López. Que le cortó, le cerró. El avance. Ahí se retira José López. Será tiro libre para San Martín. En 10 minutos. De la segunda parte. Atención con esta pelota parada. El árbitro con la tarjeta amarilla en la mano. A ver. Veremos si hay algún amonestado más. Dialoga el árbitro. A ver. Merlo ahí viene para este sector. El árbitro con la tarjeta amarilla en la mano. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? En línea. Alguien del banco. A ver, veremos. Al ayudante de campo. 11 minutos. Se dilató ahora el partido en esta acción. En la expulsión. Luego en línea. Silencio le dice en línea a Riboira. El técnico de central. Tiro libre para San Martín. Atención con esta peligrosa pelota parada que tendrá a su disposición el equipo visitante. 11 minutos 47 del tramo final. Atención a ver quién le va a pegar. Está Gutiérrez. Claudio Riboira. Uribe también. No puedo apreciar quién es el hombre al lado de Gutiérrez. A su derecha. A ver. Atención con esta. Le va a pegar José Ríos al arco. Cerquita esa pelota avisó San Martín. Ríos. Con un zapatazo. Se fue. Cerquita esa pelota. Da el caño izquierdo de Dubar. Rápidamente sale central con el balón. La deja Rodrigo Boñón bien jugando hacia el medio. Genastacio no la pudo dominar. Le queda la pelota a San Martín nuevamente. José Ríos jugando con su compañero. Regala la pelota en la salida San Martín. Le queda Daniel Coagliaro ahora. Daniel el enganche. La mague. A ver. Veremos para dónde sale la pelota. Daniel. Será lateral para San Martín. 13 minutos del segundo tiempo. Jugando Sanabria. La deja para Aguirre. Veñaje y Anastacio. La pelota es de central. Gana bien. Recupera la pelota. El número 7. El jugador número 7 de central. Da en Coagliaro. Evita que se vaya lateral. Pelea con Barrio. Sigue Coagliaro. Metía un lujo por ahí. La viene a buscar Claudio Rivoira. Cierra Florito. La deja muerta para que se venga San Martín. Ahora el pase largo para Claudio Rivoira. Se la va llevando. No. Domina el balón. Está por el vértice del área. Mete el enganche. Se vendrá el centro. Y está. La busca Rivo. Saca a Valdés. Le pega como viene Gutiérrez. Desviadísimo el disparo. Le pegó con el diario de hoy a la mañana. Ese jugador. Pero quizás si esperaba un tiempo más. Dominaba la pelota y le pegaba. Estaba solito para rematar. Se apresuró el número 11 de San Martín. Salen ahora Rivoira. Atención que va cortando Rodrigo Puño. La pelota es para él. Por la izquierda la va corriendo. Cierra Francisco Rolón. La manda al lateral. Lateral para central. Agustín Rivoira. Y la pelota juega de manos para que domine Germán Acevedo. Un toque descargando para Rodrigo Ford. Sacan desde el fondo. Gómez el pelotazo. Florito domina solito sin problemas. Florito la vuelve a meter al área. Más que meter al área le dio un paso al arquero. Domina a borda. Se tira la pileta a borda ahora. Y sale San Martín. De manos cortito con su compañero. 14 minutos. De la segunda parte le gana bien Rodrigo Ford. Falta del hombre de San Martín. Sale Rodrigo Ford. Apresura el trámite. La deja para Giannastasio que mete la pausa. Descargando bien en el medio para Rivoira. Hacia adelante. No. Decide jugar hacia atrás Germán Acevedo. Juega Germán. La pausa. Rivoira. Le rebota la pelota. Pierde el balón central. La va buscando Jiménez. Lo marca tres hombres. Cualearo le va a ganar la pelota. Sigue Cualearo. La mete para Giannastasio. Ahí está en el vértice del área. Pégale a Giannastasio. La dejan al medio Buñón. Ahí está en el borde del área. Se acomoda. ¿Qué hace? Ahora Giannastasio. Se pierde el gol central. ¿Qué iba a hacer Giannastasio? Decía. Lo esperó que pase su compañero. Buñón, perdón. Lo esperó que pase Giannastasio. Para que luego remate. Amonestado. Borda. Calculamos. Porque justo estaba el jugador de San Martín ahí. Por demorar en la salida. Sale San Martín ahora. Va jugando con Ríos en el medio. La deja pasar. Y le va a quedar a Giannastasio. A ver si acelera central en esta. La va abriéndose a la derecha para que domine Daniel Cuagnero. La deja pasar para jugar. La atención fue fuerte. Sanabria. Tarjeta amarilla para él. Fuerte fue. El número tres. Frente al autor del gol. Del empate de central. Amonestado Sanabria. Recordamos central con diez hombres. José López fuera. Se vendrá el tiro libre. Para central. A ver. Le va a pegar esa pelota a Giannastasio. Brazos en jarra para él. Se desprende Riboira. Veremos si va al arco. Caerá. Ahí cerquita del punto penal. A ver. Se viene Giannastasio. Y el centro va al primer palo. Muy bajo. Rechazan en el fondo. La viene a buscar ahora el hombre de San Martín. Que era Riboira. Cortaba Bruno Blanche. Cuando se venía. Perdón. Jiménez. Era el número ocho. Sale ahora San Martín. La busca Barrio. Se viene Barrio. Desborda bien por la izquierda. La marca es de Bruno Blanche. La pelota se le fue solita al hombre de San Martín. El línea marcaba cualquier cosa ahí. Estaba al ladito de la jugada y no la vio. Sale Germán Acevedo. La deja cortita para Rodrigo Puñón. Ahora para Cuagliaro. Cuagliaro. Giannastasio. Viene en la media vuelta. El pase largo para que vaya corriendo Rodrigo Ford. Se viene Ford. Ahora la media vuelta del número once. Otra vez para Giannastasio. Central que toca. Intenta llegar al área. Sigue Giannastasio bien ahí con la marca de dos hombres. Buscaba la pelota. Ahora sí, Giannastasio. El lateral. Jugando para Rodrigo Puñón. La devolución otra vez para Giannastasio. A ver si se viene al centro. Lo marca Barrios. Pelea Giannastasio. Va al piso. Ahora otra vez domina la pelota. Quería pasar entre los dos hombres. No puede. Sale San Martín. Viene de pie a pie llevándosela. El número ocho. El perdón. El número tres era Sanabria. Avanza José Ríos. Cuando metía el pase largo para correr. Lo corta Valdés. Amonestado el hombre en central. José Valdés. Amonestado. El número dos. En central. Bien Sanabria saliendo en el fondo de San Martín. Ahora tendrá este tiro libre a su favor el equipo visitante. Mientras calienta Brian Blanco. Se vendrá San Martín con esta pelota parada. Está Jiménez. Tres hombres en la barrera. Se vendrá Jiménez. Veremos que... Ahora el número ocho. A ver. Atención. Diecinueve minutos. Se viene Jiménez al arco. Dan la barrera. Dan Daniel Coagliaro. Le va a quedar la pelota a Jean Astacio Ver. Veremos si espera que alguien le pase. Sigue Jean Astacio. Meto la pausa ahora. Coagliaro va pasando. La pelota es para él. Muy largo el pase. Igualmente Facundo Gómez. No quiere problemas. Y la manda. Ahora el cuarto árbitro que no entendemos por qué no le dio la pelota rápidamente al hombre de central. Juega Coagliaro ahora. Va descargando de manos para Rodrigo Ford. Bien aguantando la pelota. Pasa entre dos hombres. Sigue Rodrigo muy solo. El individual ahí. Jugando Jiménez ahora. Sale Jiménez. Corta el juego Ford. Pero con falta. Tiro libre. Tiro libre para San Martín. Veinte minutos del segundo tiempo. Uno a uno el partido. Va saliendo San Martín. El centro de Sanabria. El tiro libre a las manos de Dubar Buñón. Que ya rápidamente se hace visera con la mano para buscar algún compañero cercano. Rodrigo Ford la va peinando. Coagliaro que no va a llegar. La pelota se pierde por línea lateral. Será de San Martín nuevamente. Veinte minutos treinta y dos. Del segundo tiempo. Juega San Martín. Barrios no podía controlar. Rodrigo Buñón la metiese al área. Sacan desde el fondo. La viene a buscar Bruno Blanche también a esa pelota Jiménez. El balón se pierde otra vez por línea lateral. Juega Bruno Blanche. Valdés. Central con diez jugadores. Lo mete casi en un arco a San Martín. Más que hoy cuando estaba con once. Atención. Pero atención con la contra. Se viene Claudio Reboira. Tiene que cerrar Florito. La va dejando para que deje Gutiérrez. Y devuelva de cabeza otra vez para Claudio Reboira. Reboira y la media vuelta. Va pasando José Ríos. Se viene Ríos. Está en el área. La juega hacia el medio. Ahí está Jiménez. La busca. Cierra bien Bruno Blanche. La pelota lateral. Será lateral para San Martín. Se viene San Martín con este saque de manos. Veintiún minutos de la segunda parte. Se mostraba Uribe cerca. Decide jugar con Jiménez. Las van matando con el pecho. Viene Uribe ahora con la pelota. Intenta hacerse el espacio. Ahí está Uribe. Amaga a pegarle. La levanta. Pero era para pegarle quizás. Quedó en las manos de Edu Barbuñón. Bien posicionado. El arquero de Central la deja cortita para que salga Bruno Blanche. Sale Bruno. Veintidós minutos. De la segunda parte. Bruno hacia adelante. Parecía que controlaba con la mano ahí. El hombre de San Martín. Viene a recuperar Rodrigo Muñón. Se la lleva la pelota por la derecha. El árbitro que cobra falta. Se la tiró libre. Para mí la acomodaba con la mano el hombre de San Martín. Pero bueno. El árbitro vio otra cosa. Va a impactar esa pelota. Agustín Riboira. Veintidós minutos cuarenta. Central que busca ponerse arriba en el marcador. Se vendrá Riboira. Atención. Germán Acevedo que va subiendo. Deja dos hombres en el fondo. Central. Riboira. A ver. Veremos que hará el centro de Riboira. Ahí está. Rodrigo Ford la deja pasar. Rebota la pelota. Saca el hombre de San Martín. La viene a buscar Genastasio. El balón se pierde por línea. Final será tiro de esquina. para Central. Desde el sector izquierdo. Vendrá el córner. Se viene Central ahora. A ver. Riboira nuevamente desde aquel sector. Se viene del centro desde la oreja izquierda. Atención. Va buscando Valdés. Se lo pierde Central. Llegó Valdés. Bien desde atrás. Se salva San Martín. Era buena esta. Bien al centro de Riboira. Ahí. Al corazón del área. Sorprendió Valdés. Desde el fondo. Se viene Blanco a la cancha. En 24 minutos. De la segunda parte. Con la número 15. Blanco se viene a la cancha. Veremos quién se retira. La va quedando la pelota ahora Valdés. En la mitad de la cancha. Se viene Valdés. La deja para Rodrigo Buñal. Verse acelera Central. Buñal deja un hombre en el camino. Descarga para Genastasio. Cierra justo a esa pelota Jiménez. El número 8. Cuando le quedaba la pelota muerta ahí a Genastasio. Para dominar otra vez. Me parece que con la mano la dominaba Valdés. Apoyándose con Dubar. Buñón en el fondo. Domina Dubar. Veremos qué va a ser el arquero. Pelotazo hacia adelante para Daniel Cualiaro. Cortaba antes el pase. El número 5. José Ríos. La pelota lateral cuando se ve en el cambio. En Central San Javier. A ver quién se va. Genastasio. Con quejas en la salida. Me parece que quizás no era el cambio Genastasio. Va jugando de manos Rodrigo Buñón. Se viene Cualiando. Atención con la marca de dos hombres. Le cometen falta. Juega Rodrigo Buñón otra vez para Ford. Se viene Buñón descargando para Blanche. Bien se la deja. Blanche al arco. Alto el disparo. Se fue lejos esa pelota. Será saque de meta para San Martín. 25 minutos del segundo tiempo. La pelota es para Claudio Ribuera. Te yo que se viene San Martín en esta. La marca es de Valdez. Ahí lo ve adelantado al arquero cuando remataba. Era me parece el número 8. Para colmo no tienen números en los pantalones. El equipo de San Martín. Se salva a centrar ahí. Quizás se apresuró el hombre de la visita. Se viene ahora el saque de manos para Rodrigo Buñón. La va dejando para Ford. Se la llevaba con el pecho. Pierde la pelota. El balón de San Martín ahora intentaba llevársela Jiménez. El pase en profundidad para que vaya corriendo Barrios. Se viene Barrios por la izquierda. Mete el freno y el enganche. La marca es de Bruno Blanche. Sigue Barrios. Va dejándola para Jiménez. Jiménez que no entendió lo que quería hacer Barrios. Se quedó y pierde el balón San Martín. Sale Germán Acevedo. Central con la pelota. Se venía Rodrigo Ford. Lateral. Saque lateral para Central. Rodrigo Buñón. Allá adelante le marca Germán Acevedo. Juega para cual lado el pique. Lo mata. Lo venían agarrando. A Daniel. Se da tiro libre. Con 10 jugadores recordamos. Expulsado José López. Se vendrá. Esta pelota parada le va a pegar Riboira. Agustín. Y el balón. Un solo hombre en la barrera. Acomoda la globa. 27 minutos. Da el segundo tiempo. Extiende su brazo de derecho. Se viene el centro de Riboira. Y está Rodrigo Ford. Queda la pelota. Le queda para la salida de San Martín. Rápidamente lo ponen a correr a Riboira. Corra que te corre Riboira por el sector derecho. Se viene Claudio. La marca es de Florito. Claudio de aquí para allá. Está en el borde del área. ¿Qué va a hacer Riboira? Ahí está. Por arriba. Bien la hizo Riboira. Metió el enganche. Metió la pausa. Amagó de aquí para allá. Se abrió para un costado. Sacó el latigazo. La pelota se fue alta. Pero avisó el número 9. Increíblemente San Martín con un jugador más. Está más tirado atrás. Solo juega la contra. Parece ser. Sale Dubar. Ahora nuevamente recupera la pelota. José Ríos se la lleva con el pecho. Se la deja ahí. Se viene Ríos. Atención por la izquierda. Está en el área. Mete la pausa. Le enganche otra vez. A ver. Veremos qué va a hacer Ríos. La marca de Valdés. Se va apoyando con Uribe. En el borde del área. Se vendrá al centro. Nadie lo marca. Al centro de Uribe. Al segundo palo. Dubar que sale. Ahí está San Martín. Cabezazo. ¡Gol! De San Martín. El hombre en cuestión. El número 5. José Ríos. El cabezazo. Gana ahora San Martín. San Martín 2. Central 1. En 28 minutos de la segunda parte. Dubar Buñón que no pudo meter el manotazo. Y llegó luego. Después ahí en la línea para empujarla. Gol de San Martín. Jiménez. El autor. No lo veíamos por aquí. Después en el abrazo se perdió el autor del gol. Parecía José Ríos. Pero fue el número 8. Jiménez que solo la empujó. En la línea. Gana San Martín. 2 a 1. 29 minutos. Central. Nuevamente la tiene cuesta arriba. Rodrigo Buñón y la pelota. Se viene Rodrigo. Le va pasando cual y a ver qué va a hacer. Levanta la pelota para que corra Brian Blanco. Va Brian por el sector izquierdo. Cierra en el fondo. Rolón. Lateral para Central. Juega Rivoira. La deja para Florito. Otra vez para Rivoira. Agustín y la pelota. Descargando para Rodrigo Ford. Bien en la media vuelta. Y está en el área. El disparo. Por arriba. El disparo de Rodrigo Ford. Cuando se daba la media vuelta. Será saque de meta para San Martín. Jugando cortito con José Ríos. Atención que lo viene a marcar Daniel Cualiano. Lo marca en 3. Casi pierde la pelota en la salida. Arriesgó Ríos. Casi le roba el balón. El número 11 Ford. Se viene San Martín ahora. Avanza. Se vendrá el centro. En el área está Jiménez. Ahí está el cabezazo. Dubar. Le queda la pelota a Barrios. Viene Barrios. Ahí está. En el área menor al arco. Salva. La pelota salió al cuerpo del arquero. Se salva. Va a centrar el tercero de San Martín. Cualiano que pone el cuerpo. Ahí falta. Dice el juez. Falta. Y tarjeta amarilla. Para José Ríos. Amonestado el hombre de San Martín. Se salvó centrar ahí. Sale nuevamente. Pone en juego el equipo. Rivoira en la media vuelta. A ver. Veremos si acelera el trámite. Abre el juego para la izquierda. Para que vaya corriendo Florito. Va al piso. Rolón. Le va a quedar la pelota a Florito. Evita que se vaya al lateral. No lo pudo evitar porque se fue antes la pelota. Cuando la había detenido. Será saque de manos. Para el visitante. Dos a uno. El partido a favor de la visita. Brian Blanco. La va dejando atrás para Rivoira. Otra vez para Brian. Se viene Blanco. Se viene hacia el medio. Blanco que pierde la pelota. Recupera a San Martín. El pase largo para que vaya corriendo. Atención Jiménez. Jiménez con la pelota. Gana la posición. Ahí está. Viene, 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 viene. No, 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 no. Se salva Central. Lo tuvo San Martín. En los pies de Jiménez. El arquero le ganó la posición a Bruno Blanche. Se acomodó para rematar. Se salvó Central. El tercer gol del tercer gol en la tarde. Atención en el fondo central ahora. Rolón que la buscaba. Había falta del hombre de San Martín. Treinta y dos minutos del complemento. Juega ahora Florito. Se viene Florito. Avanza y descarga ahora con Valdés. Tirado hacia el ataque central. Rodrigo Buñón juega con Cualearo. La devolución a la pared para Buñón. El balón le va a quedar a Riboira que pierde la pelota increíblemente. El número diez. Perdió el balón. Solito y solo. Juega José Ríos. El número cinco. Descarga para Jiménez. San Martín que toca. Jiménez con el balón. Mueve el balón. Se la trae hasta aquí. Contra la línea lateral. La van a meter en un freezer. Veremos. Jiménez hacia atrás. José Ríos. Otra vez descargando con Sanabria. Sanabria con su arquero. San Martín sin apuro tocando. Y haciendo circular el balón. Sale Borda. Riboira que no la puede dominar. Se viene Rolón ahora. Perdón, Uribe. Riboira con la pelota. Sale central. 33 minutos de la etapa de complemento. La pelota es para Florito por el sector izquierdo. Mete la pausa ahora. Se va mostrando a Blanco. Retrocede el ataque Florito. Se apoya con Riboira. Riboira y el balón. Otra vez para Florito. Central que toca ahí. Pierde la pelota Florito. Avanza con el balón Gutiérrez. La deja para su compañero. Pierde San Martín otra vez. Se presta en el balón. La vuelve a recuperar. Rodrigo Forque la va peinando hacia atrás. Ahora se viene Daniel Cualearo por la derecha. La buscaba Daniel. Pide. Parecía la falta ahí. Avanza Cualearo. El árbitro que cobra. Eso. La falta. Tiro libre para central. Tiro libre para central. Lo va a hacer efectivo Daniel Cualearo. Juega con Bruno Blanche. Juega y dice el juez. Hace yo que tiene Bruno para campo para avanzar. Se viene Bruno al arco. El tiro rastrero. Dan el hombre. De San Martín. El balón le va quedando a Valdés. Le va pasando Florito. Sigue Valdés. Juega por bajo para Blanco. Y está en el área. Blanco con la pelota. Cuando se acomodaba para disparar. La pelota al lateral. 34 minutos de la segunda parte. Central. Que pierde el partido. 2 a 1. Está ganando San Martín. De manos. La va dejando Florito para que juegue Germán Acevedo. Otra vez con Riboira. Juega Riboira. Florito y le enganche. La mague. Y empala la pelota para Acevedo. En el vértice del área. La deja para Blanco. Adelantado dice en línea. Posición adelantada para Brian Blanco. Cuando se viene un cambio en la visita. Con la número 13. Raúl Aguiar. Veremos quién se retira. Camisa número 13 para Raúl Aguiar. Veremos a ver quién sale. Parece ser Barrios. Veremos. O ya salió. A ver. Ahora sí. Aguiar a la cancha. Se retira. En San Martín. Gómez. En San Martín de Alejandra. A la cancha. Raúl Aguiar. Saldrá a Borda desde el fondo. Pelotazo hacia adelante. Tiene que cortar Florito. Corta el juego. Le va quedando la pelota a Riboira. A ver. Juega por bajo. Para Rodrigo Buño. Mete bien el enganche. El pase largo hacia adelante. Buscando la Ford. El balón le va a quedar a Borda. Sin problemas. 35 minutos. El tiempo que pasa. Y no perdona. Gana San Martín. 2 a 1. Jugando en el fondo ahora. El pase solito. Para que vaya a Barrio. No nadie lo marca. Ahora sí Bruno Blanche. Sigue Barrio. Va hacia el medio. La va dejando para José Ríos. Amonestado el hombre. En San Martín. Recordamos. Juega hacia atrás con Sanabria. Viene a marcar central. Rodrigo Forque va subiendo. Borda que casi nos da un pase aquí a la cabina. Será lateral para central. Rodríguez. Rodrigo Buñón. El pase para Daniel Cualguero. Cualguero buscándolo a Rodrigo Ford. Valdés que intentaba jugar Uribe. Y el pase largo para que corra Jiménez. Atención. La pelota no le baja nunca. Jiménez gana la posición. Ahí está. Estaba adelantado. Esperaba que baje la pelota para rematar. Dubar Buñón hará la salida desde el fondo. Pase corto para Bruno Blanche. Ahora se viene Bruno cruzando la línea que divide en dos el terreno. Descargando para Daniel Cualguero. Cualguero y la media vuelta. Sigue Daniel. Lo marcan cuatro hombres. Muy solo. Daniel pierde la pelota. Dejaba Uribe para que Claudio Ribuera lo ponga a correr a Gutiérrez. Se viene Gutiérrez. Atención por la derecha. Se lo va llevando con la cabeza. Está en el borde del área. Mete el centro. Y está Jiménez. El arquero Dubar. Se anticipaba para ganar. Y corta el peligro. Corra. Que te corra Brian Blanco. De arco a arco. Muy fuerte el pase de Dubar. Y rápidamente sale Borda. Se viene otro cambio en la visita con la 16. No tenemos en la planilla el número 16. ¿Quién es? Río se viene a la cancha. Aquí nos pasó nuestro colega Marcos Oroño. La alineación del número 16. El nombre. Juega Rodrigo Buñón. Dejado la pelota en el medio para Ribuera. También me parece que se viene un cambio central. Abriendo el juego hacia la derecha. Valdez. Muy tirado hacia adelante. Atención al pelotazo que le puede quedar a Claudio Ribuera. La pelota pica. Muy alta. Pelé es Ribuera. Le va a quedar a Jiménez. Le gana la pelota a Jiménez. Esa Blanche. Gana Cebedo. Sale. Desde el fondo ahora. Escobar se viene en central con la número 14. Sale. Ahora central nuevamente. El centro de Florito. La viene a buscar Ford. La peinaba a medias. Aguirre. San Martín en el fondo que va saliendo. La pelota va llegando a la mitad de la cancha otra vez. 38 minutos. Avanza Barrios. Pelea esa pelota. La marca es de Bruno Blanche. El balón se pierde por el costado. Cuando se van a venir las variantes. En la visita. A la cancha. Escobar. En central. Se retira. Veremos. Ribuera. Y Ríos a la cancha. Jiménez. Exactamente. El número 8. Jiménez. Se fue. A descansar. De buen partido. Al jugador Jiménez. Se viene Ríos. En la primera pelota que toca. Está en el bérgico del área. Va de la punta hacia el medio. Intenta rematar. Ríos al arco. El disparo. Se fue abriendo. Se fue por el fondo. Será salida para central. Rápidamente apura Dubar Muñón. 39 minutos. De la etapa de complemento. Sale ahora. Otra vez. Ríos. La buscaba. La pelota al lateral. Lateral. Que rápidamente lo va haciendo José Ríos. Controlando la pelota al centro de Ríos. Ahí está. La pega mordida. Le va a quedar esa pelota a Barrios. Está en el área. Barrios. Domina el balón. Ahora espera algún compañero. Barrios en la media luna. La deja para que remate Riboira. Danendain Valdés. Uribe al arco. Se salva central. Al ladito del caño derecho de Dubar. Lo tuvo Uribe. El capitán del equipo. Visitante. Sale. Cuagliaro ahora. Daniel y la pelota. Jugando con Valdés en la mitad del campo. Deja Valdés cortita para Rodrigo Buñón. Van a perder el balón. Falta. Para. Central. Que tendrá a su disposición esta pelota parada. Atención Florito muy solito. Juega Florito ahora. Se viene. Tomás. Se va apoyando con su compañero. Se viene Escobar en el desbord. Atención. Por línea final. El centro. Al medio. Ahí está. No le pudo quedar a Florito esa pelota. La va corriendo en búsqueda del balón. Se viene Florito. Gana la pelota cuando iba al piso. Gutiérrez. Nuevamente. Ahora se da tiro libre. Pelota parada. Para. Central. Desde el sector. Izquierdo. Busca el empate central. 40 minutos. 40. De la segunda parte. 2 a 1. Está ganando San Martín. Busca central ahora. Atención con este centro. Va buscando Valdés. La pelota pasó todo el área. Nadie pudo conectar. De cabeza. Se fue solito. Por el fondo el balón. Era buena esta pelota parada. Para Central. Será saque de meta. Para San Martín. 41 minutos. 23. Se viene. Jonathan Ríos a la cancha. Con la 14. Se retira. Jorge Barrios. En San Martín de Alejandra. Borda. Con la pelota. Sale Borda. Juega en el fondo. La marca es de Brian Blanco. Ahí. Apretado por. En la salida. Se viene Gutiérrez. Ahora el pase. En profundidad. Para que vaya corriendo. Ríos. Ríos. Adelantado. El número 16. Sale Ríos. Germán Acevedo la deja para que vaya jugando su compañero. Que era Escobar. Brian Blanco por la izquierda. Se venía. El balón se pierde por el lateral. Nuevamente saque de manos. Para central. Se viene a central. La deja para Acevedo. Domina Germán. Otra vez apoyándose con Escobar. El centro de Escobar. La viene a buscar Daniel Coagliaro. Cabecea. Despacito. El remate de cabeza. Domina Borda. Sin problemas. Va saliendo Borda. La pelota. En la mitad de la cancha. Va ganando Acevedo. La tira hacia adelante. Borda. Que estaba adelantado. Domina otra vez. Sin muchos problemas. La deja cortita ahí para su compañero. Va a presionar Rodrigo Ford. Saliendo desde el fondo. Rolón. El pase hacia adelante. Corta de cabeza. Florito. La va dejando para Escobar. Juega el número 14. Escobar y la pelota. Mete el centro de Escobar. Muy pasado cuando se desprendía Coagliaro. Otra vez saldrá Borda. Borda. En la salida. Otra vez queda corta. Gana Escobar. La deja para Brian Blanco. Avance Brian. Le roban el balón. José Ríos. Con la pelota. Sigue Ríos. Van a marcar Dodosa. Sale bien Ríos. Desde el fondo. Apretado por la marca de dos hombres. Atención con Claudio Rebuera. Que la pedía por el medio. Recupera Rodrigo Buñoz. Y viene Central. El pase para Daniel Coagliaro. Veremos que puede pasar. El cabezazo de Daniel. Por arriba se fue esa pelota. Central es solo a los pelotazos. Y esperando algún cabezazo salvador de Daniel Coagliaro. Pero veremos si puede fabricar algo. Se viene ahora San Martín. En el fondo la va dejando. Ahora para que domine Valdés por el sector izquierdo avanzando. Jugando Rodrigo Buñoz. La va dejando para el Germán Acevedo que pone el cuerpo. Rodrigo Ford. Ahí está Buñoz. La busca. Sierra. Y saca Uribe. En el fondo va jugando San Martín. Le roba la pelota a Rodrigo Ford. Ahí se viene Rodrigo Ford. Con la pelota en el área. Veremos que va a hacer. Mete la pausa. El centro al medio. Sacan el balón. Cuando Rodrigo Ford iba a dominar. Estaba Coagliaro en el medio. El centro de Blanche. Cabezazo de Buñón. A las manos de Borda. Central que busca el empate. 44 minutos del segundo tiempo. Se viene con la pelota. Ahora San Martín. José Ríos. Con la pelota. Nuevamente Ríos. La marca de Escobar. Se le termina la cancha. Pero dan el hombre de central. Y será de manos. Para el equipo visitante. 2 a 1. Está ganando. Recordamos. Juega el balón Ríos. Ríos que se desprende. Atención con esta. Ríos pisando el área. La marca es de Florito. El balón sigue estando dentro del campo de juego. Sale Germán Acevedo. Falta Cobra el juez. Será tiro libre. Para central. Saldrá Dubar. 5 más. Vamos a jugar. Hasta los 50 minutos. Germán Acevedo. Abriendo el juego. Hacia la derecha para que se venga. Bruno Blanche. Sigue Bruno. Dejando con Cuagliaro. La devolución bien para Bruno otra vez. En la mitad del campo. Bruno y la pausa. Jugando con Daniel Cuagliaro. Descargando el juego para Rodrigo Buñón. Sigue Buñón. Ya lo va viendo a Valdés que va adelantándose. Ahí está Valdés en el área. Cruza el remate. Domina Borda. Se queda con el balón cuando era buen disparo de Valdés. Buena. Buen pase de Buñón. Viendo que se desprendía Valdés por el sector derecho. Juega San Martín. Se viene ahora nuevamente el lateral. Lateral para Central. Cuagliaro. Jugando con Valdés. Valdés que domina la pelota. Le va a quedar en el fondo al número 13. Aguirre. El balón es de Germán Acevedo. Juega en el círculo Central Acevedo. Descargando con el número 9. Rodrigo Buñón. Valdés. Germán Acevedo. Central. Atención que puede sacar algo de esta. Sigue Valdés. La va dejando para Florito. Florito y la pelota. Abriendo el juego para Escobar. Se viene Escobar por la izquierda. Otra vez tocando para Acevedo. Toca y toca Central. Intenta entrarle a este equipo. El centro de Acevedo. La busca Cuagliaro. Está en el área. No hay falta, dice el juez. El centro de Cuagliaro. A las manos del arquero. Borda. Que saldrá desde el fondo. Jugando Ríos. El pelotazo largo para que vaya corriendo a esa pelota. El número 11. Atención. Se viene la juega hacia el medio. Y está. La buscaba Ríos. Cuando metía el centro al medio Gutiérrez. Se da tiro de esquina para Central. Perdón. Para San Martín. Central que tendrá que defender esta pelota. 47 minutos del segundo tiempo. Se viene al centro de San Martín. La viene a buscar Riboira. De cabeza. El cabezazo alto. Será saque de meta para Central. Dubar, Buñón y el pelotazo. Cuagliaro que aguantaba la pelota. Se viene Daniel. Le comete en falta al número 8. Centralista. Juega Central. Rodrigo Buñón. A ver. Veremos que es pergenia el número 9. La va cambiando toda para Escobar. Cierran en el fondo. Brian Blanco también estaba por ahí. El balón queda para que vaya a buscar los Ríos. Se viene Ríos. La pelota atravesa el lateral. Será saque de manos. Lo va a hacer efectivo Florito. Juega con Germán Acevedo. Acevedo pase corto para Rodrigo Buñón. La media vuelta. Veremos que va a hacer. Otra vez se va apoyando con Acevedo. Acevedo jugando hacia adelante para Ford. Fallaban en el fondo ahí de San Martín. Será salida de borda. Sale borda. Pelotazo hacia adelante. Atención que puede ganar Claudio Riboira. El balón ahí le va quedando a Riboira. Número 9. Saca Bruno Blanche. Sierra. La manda afuera. Será saque de meta. Dio no en nombre de la visita. Dice Merlo. Dubar que sacaba. Otra vez el balón es de San Martín. Se viene San Martín. Busca el tercer gol. Ahí está con la pelota Rolón. Rolón está en el área. Juega el hacia el medio Rolón. Ahí está Rolón. En frente al arquero. Gol. Y uno en nombre de central. Gol. Gol. De San Martín. El número 5. José Ríos. Que ahora pone el tercer gol. En esta tarde. En 49 minutos. Cuando ya se moría el partido. Con 10 jugadores centrales. Recordamos. 3 a 1. Está ganando San Martín. Y ahora se viene central nuevamente. Blanco con la pelota. Va a dominar Borda. El árbitro que ya miraba su reloj. Se va a venir el final del partido. 49 minutos 50. Del encuentro. Se terminó el partido. Ganó San Martín. 3 a 1. Frente a central San Javier. Se terminó el encuentro. De la Liga Berense. Ganó el equipo de Alejandra. Ganó la visita. 3 a 1. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima edición del Deporte San Javierino. En las cámaras Luchy Escobar. Y Rodrigo Simil. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Fue una producción de Gigacom.